La policía era corrupta en la ciudad y llega el coronel Valdemar Franklin Quintero, siendo coronel y ya era comandante de la policía. La policía entró en pánico, fuimos a moverlo por Bogotá, no se pudo. Y él empezó a echar gente así de ahí. Y saque para acá y mueva para acá, y saque para acá y mueva para allá. Y empezó muy duro. Y todo el mundo dijo no hermano, nosotros con ese mal no, 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 no. Y empezó la policía a echarnos para atrás todas. Y dijo una cosa que el destino marca muy fuerte. El coronel Valdemar Franklin Quintero da la orden de detener la mujer de Pablo, la niña y el niño. Y detiene la niña y el niño. Detiene la niña y la señora. La niña era de este tamaño, Manuela, era así, vea. El coronel llama de Bogotá a unos generales, de la línea dura de él, y le decían a la niña, trae unos carritos, le decían, ¿su papá anda en este carrito o en este carrito? De llantas bajitas. Donde su papá hace calor o hace frío y la niña llore. Un policía, que fue el que nos contó, la niña la separó a las dos, una en un calabozo, doña Tata en un calabozo y Manuela en otro. El policía se consiguió una naranja y un chupo a esos que venden por ahí para darle a la niña. El policía lo echaron por eso. El patrón llamó a la policía de Antioquia. Le iba a hablar a Pablo Escobar Gavira, me son tan mi familia, empiezo a matar policía y te acabo todo eso. El tipo no se doblegó, era un tipo guapo. Entonces el patrón da la orden de matar al coronel Valdemar Franklin Quintero porque era incorruptible. Un hombre inteligente y sabía manejar su policía y era muy duro con la policía. Se extractaron de llegarle con billete. No, es que no haya por dónde llegarle, porque para yo llegarle al comandante de la policía de Antioquia tengo que buscar un oficial de menor rango. Pero no nos dijeron, ni hable eso, ni lo hable, que ahí no hay forma de nada. Ellos saben que de carrera era un oficial totalmente honesto, 100%, no 91 y no 100. El patrón da la orden, ya nosotros sabíamos hacer los carros bombas, de que le pusieran un carro bomba al coronel Valdemar Franklin Quintero. El patrón da la orden y ya nosotros le damos, teníamos la inteligencia hecha al coronel. Él vivía en unos apartamentos fiscales antes de llegar a la policía, en la avenida oriental de Medellín. Ya teníamos todo, una rutina que él tenía, él salía, ran, ran, con su escolta, ta, 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 ta. Le damos todo organizado y damos un muchacho que detonara la bomba y a ese man le pasa mañana a esta hora preciso. Cuente hasta cuatro, porque eso tiene una reglita y se la organizamos al muchacho. Cuente hasta mil uno, mil dos, mil tres y estalla, listo, y adiós, y acabó. Lo damos a 50 metros y nos fuimos, Pinino y yo. Listo, sonó la bomba, se oyó en toda la ciudad. Listo, muerto, el coronel Valdemar Granque Quintero. Listo, y nosotros ni hubiéramos a ver nada, Pinino y yo nos acercamos desde el otro día a la vía, del otro lado de la vía. Eso tiró un policía con una moto a un tercer piso, eso fue una explosión maravísima. Listo. Nos vimos cuando el patrón, él estaba en una caleta ahí arriba del bizcocho, en Medellín, en el poblado. Dijo, patrón, listo, lo del coronel Valdemar Granque Quintero. Y nos hicimos, mataron al gobernador de Antioquia. Dijo, ¿cómo? No sabemos cómo el gobernador de Antioquia pasó con una escolta parecida, los carros eran de diferente color, pasó por ahí y este muchacho lo detonó. Mató al gobernador de Antioquia, Antonio Roldal Betancur, amigo de Pablo Escobar. Nací en el pueblo más pobre de Antioquia que se llama Briseño. Cuando yo nací en Briseño era un corregimiento de Yanomal, mi padre era telegrafista del pueblo y nos dejó el único patrimonio que dejaban los paisas buenos de los que morjaban en esta raza antioqueña que era la educación. Cuando mi padre nos dijo que crezcan, que progresen y que sean buenos. Ese fue el último consejo que nos dio cuando murió, nos dejó muy pequeños a todos. Un hermano nuestro tomó las riendas de la casa, éramos 13 en la familia y salimos adelante en base a nuestro esfuerzo personal, estudiar en escuelas públicas, en la universidad pública. En la universidad era un poco rebelde, lógicamente. ¿Usted fue estudiante rebelde? Claro. ¿Y la piedra? De pronto también me tocaba porque se cometían injusticias contra los derechos estudiantiles y verdaderamente la profesión de médico le da uno un contacto permanente con la comunidad, con esas angustias, la pobreza de la gente, la miseria, el verdadero estado, el pueblo colombiano y verdaderamente uno ve que problemas, por ejemplo, como la desnutrición, que es el problema número uno, pues no es un problema médico, sino político. Y he defendido las banderas del Partido Liberal que creo que están más cerca de las soluciones que cualquier otra circunstancia. ¿Y dejó usted la medicina? Amigo de Pablo Escobar. ¿Cómo hicieron para matarlo? No, ya después de esto el coronel sale y da unas declaraciones. El coronel dice, no, él es muy inteligente. Él hace unas declaraciones, pero ha sido otra cosa. Él sabe que estaban buscando un elefante y se convirtió en un ratón. Porque un elefante es muy fácil de ubicar para colocarle un carro bomba. Y él empieza a moverse, porque ahí piensa que le van a colocar otro carro bomba. Y él empieza a moverse, entonces el patrón le da la orden de parar todo lo que se esté haciendo en la organización, inclusive laboratorio, narcotráfico, y todo el mundo se dedica a buscar al coronel Valdemar Franco y Quintero. Todo el mundo. ¿Cuántos hombres? Había más de 200 hombres, cubriendo la ruta de a tres y cuatro carros, cubriendo la ruta y todo el mundo fusilado. Y el primero que lo encontré era fusilarlo. Y un grupo lo encontró, el grupo de Céfore, el grupo de Céfore lo encontró en una cuadra antes de llegar al comando de policía Antioquia y lo fusiló. 150 tiros le pegaron. En un momento yo le dije al coronel, a tierra que nos mataron. Le dije yo a él, en la camineta nizan cuatro puertas, y yo le dije a tierra que nos mataron. Yo mire cuando lo mío así, yo lo vi ya, ya lo veían un rafadazo, lo habían pegado en la cabeza, entonces yo ya llegué, yo ya llegué y me boté al piso y salí arrastrado. Pasé la avenida 80 al otro carril y cuando me levanté me pegaron el tiro. Entonces caí otra vez al piso, entonces ya me seguía arrastrado por la acera pidiendo ayudas. La gente abría y del nerviosismo volvían y cerraban, pero alcancé a subir una cuadra y a la vuelta me auxiliaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.